Mientras seguimos presentando el programa número 975 de Simplemente Corrientes, les digo que es tiempo de compartir colecciones de moda. En tiempos de colecciones otoño-invierno, Rafinata, un espacio de moda que acaba de festejar dos años de permanencia en el medio, hace una apuesta fuerte a las tendencias bien definidas que priorizan la femineidad de la mujer. En imágenes, Luna Bernardes, desfilando un conjunto de calza de punto con engomados y corte de pantalón de tiro medio. Va muy bien con el suéter de lana y lurex que amalgaman negros y naturales. Lleva como accesorio de moda un colgante dorado. Vemos ahora a Mabel Bernardes, luciendo un conjunto de pantalón de jean con spandex de tiro alto y corte recto. La camperita de la colección de Laura Julio siempre destella originalidad. Es un género matelaseado con estampados únicos en una composición de grises, azules, rosas, lilas y fucsias. Lleva debajo una polera de lycra con cuello de bucle. De la colección de Fiesta se exhibe este diseño que mixtura géneros pensados para una noche especial. Gaza, encaje, microtool bordado, destellos de pasamanería y algo de payettes para una creación de estilo Marilyn Monroe muy sensual. En la vista final con reminiscencias del charleston se exhibe un vestido de fiesta con falda de talle bajo cortada en cinco capas de volados de gaza y payettes negros para el bustier que dibuja las líneas de la modelo. En pleno auge de la temporada otoño-invierno, las propietarias de Rafi Nata, Mabel y Agustina, te invitan a visitarlas y que encuentres tu estilo con ellas.